hola amigos bienvenidos a mi nuevo vídeo aquí con la catrachita martínez en esta ocasión les traigo un videito acerca de un lugar que se llama el mirador aquí en comalla honduras espero que les guste más que todo este vídeo se trata de una vista muy hermosa a la ciudad y aquí andamos compartiendo en este lugar que es un bar y restaurante en los que todos andamos comiendo con la familia con los amigos conmigo y quiero compartirles aquí la vista que está muy hermosa se ve la ciudad y también se ve cuando el sol cae cuando ya pues es una tarde ya es tarde entonces ya va cayendo la noche y sale y el sol se va escondiendo muy muy bonito se ve y este lugar es súper fresco por la tarde muy bonito a mí me encanta he venido como aproximadamente dos veces a este lugar y me ha encantado bueno he estado un poco ausente de acá de subir vídeos pero es que estaba súper ocupada con el trabajo pero siempre que pueda voy a subir uno que otro videíto espero que siempre me apoyen les saludo a todos ustedes que Dios me los bendiga y que se encuentren súper bien muchas gracias por siempre estar ahí pendiente y ver mis vídeos les agradezco mucho a todos y aquí por aquí está bueno la vista espero que disfruten este vídeo un saludo Gracias por ver el video.